¡Alexander Pela y su grupo! ¡Epa mamacita! A ver, yo se lo dije que con usted, clarito, no había segundo oportunidad. Pero mi amor, déjame explicarte, si yo no hice nada. Mi amor, es que me votó mi esposo, ¿y ahora qué voy a hacer? Mira, yo sé que él te daba todo. Claro que sí. Que tú me has dicho que te haces embarazada y estás esperando a mí. Yo me voy a ser responsable de eso. Si es así, no me importa. No me importa si él sea el padre. Claro. Yo me voy a ser responsable de eso, ¿está bien? Está bien, mi amor. Si quieres te compro una casa, vamos, de mis ahorros que tengo, tengo un amigo, Alexander Vela, que viene de terreno. ¿Vamos a verlo? ¿Es en serio, mi amor? Y vemos el terreno y es acá en Caraballo, San Lorenzo. Claro, dale pues, amor. Nos vamos. Uno tiene que confiar en las mujeres, eso es cosa de locos. Yo con tanta mujer y robando una, imagínese. Voy a llamar a un muchacho que siempre ha estado como un perro para mí. Yo nunca le prestaba atención. Yo, perro. Hola, parcero, ¿cómo estás? Yo, papá, ya te tengo una vuelta para ti, hermano. ¿Cuál es el trabajo, parcero? ¿Sabes qué? Hay un perro que aquí me jodió con mi mujer. No, papá. ¿Sabes qué? Necesito un favorcito tuyo. ¿Qué te parece si nos vemos ahorita? Entonces, ¿qué? ¿Tú vas a venir o no? Claro, parcero, ahí voy. ¿Qué te parece si estás? Venite para acá, estoy en San Lorenzo. San Lorenzo es la cosa, papá. Tú te venís para acá, de aquí vamos a hacer la vuelta con ese perro. ¿Oíste? Sí. Dale, papá. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Epa, ¿y tú? Mi hermano. Es que le damos la vuelta. Papá. ¿Sabes qué? Vení, vení. Yo te explico aquí en el carro. Pero tú no te burlas de las mierdas, porque tú para mí sos familia. ¿Oíste? Ese loco no tiene ni dónde caerse muerto, hermano. ¿Sabes qué? Que vamos a cerrar las puertas como sea, para que esa mujer vuelva a mí, pero rogando. ¿No oíste? Aquí va a llegar el chico, mira, ya es muy tarde. Sí, ya está muy tarde. Sí, lo que nos dijo el señor Alexander. Sí, creo que ya no va a venir ahora. No, pero hay que esperar un momentito más, ¿no? Sí, sí, no viene ya, pues nos retiramos. Ay, pero creo que ahí viene. Sí, ahí están viniendo, mira. Sí, ellos son los que están viniendo a los chicos. ¿Tú crees que él ya sea? Sí, ya está. Bueno, pues vamos a preguntarle cómo nos enteramos si es Alexander, tu amigo, ¿qué dice? ¿Ve? Espera, espera. Vale, mi amor, dale. ¿Vale a la puerta? Ok. Hola, señorita, ¿qué tal? Perdón, amor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo están? Hola, mami. Mi señora esposa, ¿no? Hola, mami. Hola, mami. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tiene una palestra de la que íbamos a venir. ¿Qué tal que nos muestre los terrenos? Porque quiero complacer algún hermoso terreno, mi señora esposa. Claro, sí, amor. Sí, está bien. Ay, mira, acá tenemos los planos, ¿te lo muestro? Claro, muéstralo, amor. Bueno, claro que sí. A tu ilusión. Bueno, dale, mi amor. Escoge el terreno que tú quieras. Gracias, amor, genial. Para que veas que... Acá lo puede meter. Bueno, amor, ¿le parece si los enseña, los muestra el día? Ya, 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 ya. Vamos a quitar ya aquí. Perros, hijos de putas. Sube, 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 sube. A ver, a ver, a ver, que aquí no es la cosa, hermano. Baja, 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 baja. Abre esa puerta, abre esa puerta, hermano. Abre esa puerta, hermano. Dale, dale, Paoy, Paoy. Abre, ayúdale, abrila, ayúdale, abrila. Aló, jefe. Ok, ya, dime. ¿Conociste la ubicación? Ya lo tengo ubicado a la patrona, jefe. Ya, ya, mira, yo estoy yendo con toda la gente para allá. Vente, al toque, al toque, al toque, al toque, nomás. No puedo olvidarme de nuestro juramento de amor puro y sincero. Nada podría impedirme en los momentos que pasemos. Porque chulito lindo y mi chocita viviremos. Imagino que me imagino que las cuidaba. Ya tengo la ubicación, jefe. ¿Dónde está? Vamos, ven. Putas, escapar. Mucho te demora, jefe, mucho. ¿Cómo que mucho te demora? Tú tenías que estar acá vigilándolo, weón. Hermano, acá estaban. ¿Por qué? Es que mucho te demora, jefe. Cabrón, si no la encuentro, tú me respondes por eso, cabrón. ¿Me entiendes? Jefe, yo te estaba llamando. No, ya te he dicho. Mira dónde está. Vente, vamos. Vamos, chiquil. Vamos, chiquil. Búscalo, está, weón, tú. Qué feliz me siento al lado de mi amorcito. Qué feliz me siento contigo, mi bello amor. Porque mi amorcito conmigo se casará. Y mi corazoncito todito se entregará. Aunque pasen los años, yo jamás podré olvidarme De nuestro juramento de amor puro y sincero. Aunque pasen los años, yo jamás podré olvidarme De nuestro juramento de amor puro y sincero.